Simplemente quiero corroborar que ya las cosas están bien, discúlpenme por los problemas técnicos. Yo quiero saludar en primer lugar a la señora ministra del Interior, Alicia Arango, al defensor del pueblo, Carlos Camargo, al presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, al subdirector de la Federación Cuberariza, a los gobernadores aquí presentes, a los gobernadores del Valle, a la gobernadora del Valle, al gobernador del Cauca, al gobernador del Huila, Norte de Santander, Chocó, Meta, Magdalena, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana, a los secretarios de despacho de cinco departamentos. Como lo ha manifestado la presentadora, esta es la decimoprimera mesa por la vida, una mesa con la cual estamos terminando el año y que creo yo nos debe llevar un poco a adoptar acciones concretas en esta materia. Toda esta instancia de diálogo social que hemos puesto en marcha desde la Defensoría, la Procuraduría y la Federación Nacional de Departamentos, ha sido simplemente el mantener encendidas las armas del Estado y de la comunidad internacional. En un año 2020, que además de la pandemia, ha sido un año violento sin duda alguna, un año además donde la sensación de impotencia de todas las autoridades, en los niveles nacional, departamental y municipal, ha sido grande. Al punto que hoy más que nunca lo que uno se pregunta es qué más podemos hacer. Ustedes han oído las cifras y yo no quiero volver sobre las cifras, las cifras son dramáticas, las cifras de los asesinatos de los líderes sociales, esa es una controversia creo que ya superada. Aquí lo importante además es que no siga aumentando este desangre en el caso del liderazgo social de Colombia y por eso con la Defensoría del Pueblo hemos venido alertando cuáles son los departamentos más afectados, que son los departamentos que están presentes precisamente en esta audiencia, en esta Mesa por la Vida. Son 12 departamentos. Las cifras además que hoy profundizará la Defensoría del Pueblo reflejan sin duda alguna la gravedad del problema y siempre nos remiten a cuáles son las causas estructurales, si definitivamente tenemos identificadas esas causas estructurales, que esa es una reflexión que yo le quiero hacer particularmente a los gobernadores, porque las formas de la violencia anteobedecen, digámoslo así, a causas transversales, en cada uno de los departamentos tienen esos elementos diferenciales, esas especificidades sobre las que tenemos que ahondar, porque la presencia de grupos criminales, herederos del paramilitarismo, claramente sigue siendo una de las causas, los desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz, los procesos de restitución de tierras, los fracasos que se han dado en la sustitución de cultivos, en fin, toda una cantidad de factores conjugados que en la sumatoria constituyen la causalidad de la violencia contra los líderes sociales de Colombia. Uno no puede ignorar que hay avances positivos y hay que reconocerlos, pero tenemos que seguir ahondando en las causas y sobre todo coordinando una acción nacional y territorial que es importante. Es cierto que detrás de la mayoría de estos casos está el narcotráfico, pero tenemos que pensar en que en últimas esa es una respuesta que tiene que estar acompañada por acciones sociales que son indispensables para manifestar y para expresar de alguna manera la presencia del Estado en esos territorios. De hecho, y eso es lo que hemos reclamado hace mucho tiempo, aún está por concretarse la construcción de una política pública de protección de líderes y lideresas sociales y este es un asunto que tiene que seguirse abordando de manera urgente y muy prioritaria. Por eso, conjuntamente con la Defensoría y la Federación Nacional de Departamentos, nos unimos para esta mesa con los gobernadores por la protección de la vida. Yo creo que más que nunca el objetivo es responder a estas situaciones de riesgo de los departamentos más afectados. Una situación de riesgo que supone, y que ojalá nos lleve de acá, porque este es el propósito de esta mesa, a suscribir un plan de acción preventivo en el caso de todos estos departamentos tan severamente afectados por estos atentados contra la vida. Que si el resultado de esa coordinación, de esa coordinación entre el Gobierno Nacional, departamental y municipal, que sigue estando ausente, y todos ustedes lo saben, muchas veces las acciones del Gobierno Nacional pues son por sorpresa, sin ningún tipo de planeación a nivel departamental y municipal, y por eso me parece tan importante que para la preservación del liderazgo social, que representa además la posibilidad cierta de la defensa de los derechos fundamentales de los colombianos en los territorios de la democracia, pues tenemos que pensar en ese plan de acción preventivo que yo lo dejo precisamente como una de las solicitudes a los señores gobernadores. Yo creo que el mayor reto cuando comenzamos esta gestión en el Ministerio Público era precisamente cómo generar confianza, cómo propiciar los escenarios de diálogo, cómo estar de la mano de los líderes sociales en la construcción de política pública, dadas las amenazas que se habían puesto en marcha. Yo quiero mencionar, solo para recordar las acciones que ha adelantado la Procuraduría en estos tres años, arrancando precisamente con la convicción que lo que había que hacer siempre, y tenemos que continuar en esa línea en los años venideros, es mantener en alto la voz de los líderes y lideresas sociales de todo el territorio nacional, abordando su situación en el caso particular de la Procuraduría desde sus funciones preventivas y disciplinarias. Lo primero fue esa Directiva 2 del año 2017, cuando por primera vez hubo un reconocimiento del Estado a la labor del liderazgo social, y ahí asumimos el reto de combatir precisamente la estigmatización de los defensores de derechos humanos y la inacción de las autoridades en los diversos planos territoriales. Ahí iniciamos, además, con la cooperación americana, la campaña Lidera la Vida, y son 10, esta es la número 11, Mesas por la Vida, donde hemos tratado de definir cuáles son las acciones en donde se han planteado desafíos y concretamente se ha llamado a las autoridades a ver de qué manera podemos presentar soluciones a toda esta problemática. Lo que no hay duda es que tenemos que hacer mucho más, que tenemos que dar mucho más resultados, que el diálogo ha sido fundamental, pero necesitamos dar un paso más adelante para seguir evitando precisamente este desangre que ya he mencionado. Las Mesas por la Vida han sido precisamente ese intercambio de ideas entre quienes hacen la política a nivel nacional, la política pública a nivel nacional y departamental, y entre los líderes sociales quienes son realmente quienes conocen sus necesidades. En el caso del Ministerio Público, hemos avanzado también en más de 31 acciones de carácter disciplinario, acciones por el desconocimiento precisamente de las recomendaciones en las alertas tempranas, que sigue siendo el mecanismo que con la Defensoría del Pueblo ha mostrado la mayor efectividad en la prevención de todo este tipo de fenómenos. Por eso es tan importante la necesidad de priorizar todas las acciones en materia de seguridad y no esperar necesariamente incluso la llegada del Gobierno Nacional después de consumado los hechos que ha sido la característica. Es mucho lo que tenemos que hacer, señores gobernadores, en materia de prevención. Está todo por hacerse. Nosotros en el 2019, por ejemplo, también expedimos un llamado a las autoridades territoriales para el cumplimiento de esas responsabilidades en la protección de la vida, precisamente en la lógica de esa articulación nación, departamento, municipio. Y hemos creado una comisión del Ministerio Público para el seguimiento a la respuesta rápida con la Defensoría del Pueblo, que yo creo que ha dado muchos resultados. Pero insisto, tienen que ser todavía mucho más. Aquí yo le voy a solicitar al Defensor del Pueblo, que además ya lo ha manifestado públicamente en ese trabajo conjunto, en toda esa estructura vertical que es el Ministerio Público, la Procuraduría, la Defensoría y las Personerías, que sistematicemos, aprovechemos los recursos que tenemos de la cooperación internacional para sistematizar esas respuestas inmediatas. Esas alertas tempranas tienen que ser de conocimiento público y esas alertas tempranas que en tiempo real tienen que generar reacciones inmediatas de las autoridades. Hemos puesto en marcha, por ejemplo, ya muchos tableros electrónicos para el cumplimiento de sentencias. Yo lo invito, apreciado doctor Camargo, a que con esos recursos conjuntos que tenemos de la cooperación internacional nos pongamos a poner a las alertas tempranas precisamente los atentados contra los defensores de derechos humanos y los líderes sociales. Y es la oportunidad, además de agradecer precisamente a dos socios estratégicos que hemos tenido en estas mesas por la vida, por un lado, la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos y por el otro lado, el Fondo Multidonantes de Naciones Unidas. Luego, para no extenderme, yo creo que aquí se trata de hacer de nuevo un llamado al gobierno nacional y a los gobiernos locales y territoriales para multiplicar estos escenarios de coordinación y de prevención. eso hay que reconocerlo, eso nos sirve precisamente. Dime. Sería muy importante que todos... Dime, dime, dime. ¿Qué? Hay una interrupción, por favor. Sí. el micrófono. Tenga, ¿no? ¿Y cuál es el que? ¿No? 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 Es simplemente que a alguien que está con el micrófono prendido me lo pague, por favor. Bueno, trato de continuar con la línea de finanzas. Decía que todos los esfuerzos son insuficientes. En su mayoría se han diseñado en su trabajo las necesidades diferenciales de la población. El carácter sigue prendido el... Vamos a ver si logramos... Bueno, parece que ya se logró apagar el micrófono que alguien tenía prendido. Les decía que es muy importante ese enfoque de carácter preventivo y no de carácter reactivo, incorporando las necesidades de la ruralidad, incorporando los enfoques étnicos, de género, colectivos que son tan importantes. Son muchos los avances que ya hay en seguridad colectiva. Recientemente se celebraba precisamente un convenio entre la UNP y unas comunidades indígenas del país. Yo creo que es muy importante además esa especificidad de las necesidades. ayer tenemos una conferencia con los comunales y las necesidades de los comunales en materia de seguridad que ustedes saben que hay decenas de dirigentes comunales que han sido asesinados ya en este año 2020. Tienen claridad respecto de lo que necesitan. Esa necesidad de aterrizar y no imponer unilateralmente las condiciones o digamos los dispositivos, las medidas de seguridad que combaten precisamente las causas de la inseguridad y contra la vida de determinados diligentes son siempre producto de un diálogo creo yo y no de una imposición. Entonces pienso que lo que se trata es de diseñar esos planes integrales de prevención. A ustedes apreciados gobernadores en la primera reunión que tuvimos este año en Cartagena en febrero antes de la pandemia yo les decía pongan como prioridad absoluta de sus planes departamentales estos temas de prevención y de defensa de la vida. Nada más importante que defender la vida de los colombianos en sus departamentos esa tiene que ser la prioridad ustedes tienen que poner en marcha consejos de seguridad departamentales definir las acciones hacer política pública a nivel departamental asignarle recursos a esta política prevencial y no necesariamente esperar que por supuesto es la obligación del gobierno nacional pero lo que se puede hacer a nivel local en materia de prevención tiene un valor incalculable a la hora de evitar precisamente estos atentados estos sacrificios de vidas humanas en materia de líderes sociales luego acciones concretas y asignación de recursos precisamente en los planes departamentales de acción me parece que al fin y al cabo y con esto si termino esto no son desafíos menores queridos gobernadores yo creo que un poco la medición de la eficacia de la gestión de ustedes va a estar de aquí en adelante en función de evitar de que siga continuando esta escalada contra la vida de los líderes sociales no olviden eso insisto en que la defensa de la vida es la primera de las tareas que tiene un funcionario público más a la altura y el nivel de responsabilidades que ustedes tienen a nivel departamental ustedes son esenciales en la implementación del acuerdo de paz y hay políticas que independientemente de la fractura en que está en este país frente a la paz hay una serie de herramientas de los acuerdos de paz que son fundamentales para la defensa de los líderes sociales como la reparación de las víctimas como la atención a los 9 millones de víctimas como la restitución de tierras en fin tantos asuntos que son necesarios para la consolidación de la paz independientemente incluso del cumplimiento de una serie de responsabilidades que no hacen parte exclusivamente de una posición ideológica o doctrinal o de un gobierno que quiso imponerlos sino que son necesidades estructurales históricas de los territorios en Colombia por eso yo les decía el fortalecimiento por ejemplo de los comités de las comisiones de garantías de seguridad a nivel departamental y que ustedes lo propicien a nivel municipal va a ser fundamental yo los invito además y esa es mi última invitación a que hagan un número de acciones y que esa fuerza que ustedes están mostrando hoy 12 departamentos que tienen este problema tan complejo pues puedan intercambiar experiencias y puedan intercambiar información y contribuyan además por supuesto con la gran obligación que tiene el gobierno nacional de multiplicar la acción de multiplicar la acción con la unidad nacional de protección con el diálogo social con los líderes con el acceso a la justicia que siempre está tan ausente y es causa indiscutible de la impunidad en esta materia de la articulación con la defensoría del pueblo con la procuraduría con la sociedad civil en todo este sistema de alertas temprana que yo espero que esté sistematizado y a disposición de ustedes muy pronto aquí lo histórico es que ustedes sean capaces de frenar este desangre no podemos hablar de una verdadera garantía de los derechos humanos en Colombia cuando arrancamos con el respeto a la vida de nuestros líderes sociales pónganle fin a esta carnicería de liderazgo social en Colombia y conviértanla en la principal tarea de ustedes como gobernadores para estos tres años largos que les quedan al frente de estas responsabilidades muchas gracias gracias